Qué rico la escrita, bitch. Tu mamá bien, pero tu mamá bien, pero tu mamá bien. Creo que tiene un golpecito en la sien. Si le limpia la babita creo que tiene también. Tu papi creo que se puede viajar con los alien. Pero puedo darte un rayo hasta tu casa en el viento. Y mamá llegan bien, mi licencia recién. Un besito en la cabeza y se recupera también. Si te quedas conforme, pues me contesta alguien. Y no te preocupes, bebé, si no volvió. A noche se murió, pero hoy vamos a enterrarlo. Y si se puede enterparo, vamos a verarlo. La leche pa'l café, lo vestimos, todo el mundo a salvo. También quemamos las flores pa' coronarlo. A noche se murió, pero hoy vamos a enterrarlo. Y si se puede enterparo, vamos a verarlo. La leche pa'l café, lo vestimos, todo el mundo a salvo. También quemamos las flores pa' coronarlo. Tu papá está mal, pero tu mamá bien. Tu papá está mal, pero tu mamá bien. Tu papá está mal, pero tu mamá bien. Pero tu mamá bien, pero tu mamá bien. Tu papá está mal, pero tu mamá bien. Tu papá está mal, pero tu mamá bien Tu papá está mal, pero tu mamá bien Pero tu mamá bien, pero tu mamá bien Y suaje no te voy a envolver Solo fue mami tu pompa que pueda resolver Después no me venga a hacer una querella al cuartel Si te pasas elito puede que papi solito de nuevo se empiece a mover Siempre viajando en la nave suba el nivel Sigo en la línea y no me quitan el dribel Baby tu papi se me ha hecho con Lucifer Y no hay problema aunque la noche se murió Pero íbamos a enterrarlo Y si se pueden tres paros vamos a verarlo Derecho para el café, lo vestimos todo el mundo a salvo También quemamos las flores pa' coro